Y la obra Respuesta Fue grato, fue inspirador, por lo que sabemos La edición, que es la primera, y por más que sea ser mencionada de alguna forma, es un gran punto Es la primera edición de Dramaturgia Femenina, con el nombre de Lina López Aramburú Que distingue la dramaturgia escrita por mujeres Y que siempre te va a llamar, a comprometer a que tú sigas Porque es verdad, de repente es muy, muy manido decir No, es que cuando te premian eso es un compromisor Sí lo es, eso es lo que es, sí lo es Y te anima, chaval, porque te pongan la mano aquí, viene, sígalo haciendo Eso te anima Lo que pasa, sabes, que en dramaturgia las mujeres no escriben tanto Ellas se dan mucho por la poesía, se inclinan mucho a la poesía y a la narrativa Y no exploran el teatro porque hay mucha técnica para el teatro No sé si es que no las atrapa También es algo de que, de enamorarlas a todos A todos y a todas nos tienen que enamorar para algo Pero más a las escritoras, que se convenzan, que teatro, que lo pueden hacer también Que se enamoren, que vean teatro, que investiguen La mujer tiene una lucha constante porque aunque se han logrado muchas cosas en muchos terrenos Te necesitas mucho reafirmar, tú tienes que reafirmarte mucho El mensaje es a luchar, no se trata de que sea violento, no necesariamente Pero sí hay que a veces precisar las cosas Porque a la final todas y todas estamos luchando por algo Todas y todas tenemos una causa Y la mujer es perenne, entonces te involucras y es un amor tremendo Pero entonces escribir es fuerte para la mujer, es la doble labor que todavía sigue habiendo Yo creo que hay que tener felicidad para escribir Y hacer un espacio, como decía Néstor Caballero, el espacio amable Tienes que lograrlo, es lo que hay que luchar Y en parte también las cosas humanas Lo social, la convicción La que creas que tú eres tan buen dramaturgo como yo Eso sí, ¿por qué no? Más información www.más 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 información www.m